¡Cumbo! 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 ¡Cumbó! ¡Esa es igual! ¡Cumbó! ¡Eu danço num balanço sensual! ¡Eu quiero ver você se arrepiando, olhos nos olhos me provocando! ¡Você va a ver que un corazón palpita! ¡Você se agita en una nueva sensación! ¡Cumbó! 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 ¡Lá, lá! ¡Cumbó! ¡Cumbó! ¡Lá, lá! ¡É una danza que llegó destruida! ¡Cumbó! ¡Cumbó! ¡Lá, lá! ¡Cumbó! ¡Lá, lá! ¡A nueva danza que me quiero ensinar! ¡Cumbó! 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 ¡Alí! ¡Na mevia volta e bem de volta me abraçar! ¡Vamos dançar! ¡Cumbó! ¡Cumbó! ¡Esa es igual! Por favor, yo dano en un balonso sexual Quiero ver você se arrepiando Olhos en los ojos, me provocando Você verá que el corazón palpita Você se agita con una nueva sensación Pumbo, pumbo, lala, pumbo, pumbo, lala É uma dança que chegou de Trinidad Pumbo, pumbo, lala, pumbo, pumbo, lala É uma dança que chegou de Trinidad Pumbo, 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 lala, pumbo, pumbo, lala É uma dança que chegou de Trinidad Pumbo, 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 lala, pumbo, lala